La Copa Confederaciones para la Escuela Azteca En ese instante trata de recuperar las emociones Trata de recuperar la vertical Luego de una eliminatoria bastante flojita Comenzaba entonces en el México Maracaná de Río de Janeiro La Copa Confederaciones para el conjunto italiano y para el mexicano Y gol, gol de Italia aparece Aparece el mundial Esto es imperdonable porque en un partido con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol de México! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡No! ¡No! ¡Doctor García! Viene directo... ahí está es el remate de trámite de trámite caray entiendo que es el ídolo de masas pero paremos un poco la mano nos aparemos un poco el carro caray es el futbolista no 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Otra vez, tú! ¡No! ¡No, no, no! ¡No seas infame! ¡Doctor! ¿Cómo que no estás infame? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasó? ...a acabar el juego, el chileno simplemente dice, ¡se terminó todo! ¡Italia de... ¡No! ¡No! ¡No!